¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos, solo yo ¿Quién te hará tripiar? Guayo, guayo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar ¿Quién te hará el amor con luna y playa? ¿Quién será tu sol que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón, solo yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te voy a besar ¿Quién te irá besando hasta los pies? ¿Quién subiendo hasta la cabeza? ¿Quién te irá besando hasta los pies? ¿Quién subiendo hasta la cabeza? Hoy te va, va, va a besar Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar 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 Gracias por ver el video